Hola a todos los Tachis, bienvenidos al TAG de las cosas chachis, me nominó HOKUNRAKON Si os gustan los TAG, los vlogs y los gameplays, pasaros por su canal que estará abajo en la descripción Él y sus suscriptores crearon este TAG, este maravilloso TAG Consiste en nombrar unas cosas que para ti sean chachis Así que, ¡vamos para ya, Bits on the Floor! Tengo varias cositas que para mi son chachis Pero bueno, voy a mostrar así un poquito las más resaltadas Resaltadas Comencemos Mis libros de Harry Potter Los tesoros de Harry Potter Es bastante grande el libro y tiene muchas, pero que muchas cosas interesantes de Harry Potter Las crónicas de la torre Vale, esos son los libros, más o menos importantes Y ahora, los videojuegos Mi colección de videojuegos de la Playstation 3 Y falta alguno que tengo prestado En verdad tenía que haberlos enseñado en el TAG de Gamer Pero bueno, para que veáis que los tengo El Skyrim El Assassin's Creed 4 What Doh Y el God of War Ascension Más favoritos entre comillas que estoy jugando ahora Vale, de consolas tengo eso, la Play 3 También la Play 2, la Play 1 y todo eso La Nintendo 3DS La XL Porque la otra era muy pequeñita 3D Tiene 3D Para mi el juego que me compré hace poquito y que me gusta es el Zelda Está bien Con el Pokémon X El Animal Crossing El Luigi's Mansion 2 Está muy bomba Otra cosa chachi que tengo hace poquito es Una cámara de agua ¿Cuántas veces has ido a la playa y has querido tirarte al agua y sacarte instantáneas bajo el agua? Pues con esta cámara preciosa Puedes grabarte bajo el agua Y sacar fotitos Que próximamente en veranito aprovecharé para sacar fotitos y algún video en el agua A ver que hago Quizás me ahogo y lo grabo y todo O sea que De la Play 3 algo favorito mío es este mando Transparente y azul Por cierto si no lo he dicho que si alguien no lo sabe mi color favorito es el azul Y me encanta este mando así medio transparente y tal Me encanta de la Play 3 Muy bomba Y ahora las películas Mis películas favoritas obviamente son Las de Harry Potter Me encantan Las he visto un montón de veces cada una Las primeras sobre todo porque me encantaron Y también las he visto en inglés con subtítulos Me encanta como hablan los londinenses La película que me encanta es la de Mary Poppins Que es una película bombísima A mí me encanta Es mi infancia ¿Qué te voy a contar? Mira este se me quedó atrás por ahí Sabía antes de navidad que todo el mundo debería tener esta película en casa Vérsela todas las navidades y todo Halloween Tengo algunas cosillas más pero creo que ya con esto voy a acabar Por último mi colección de escena La Princesa Guerrera Voy a dejarlo más chachi para el final Pero bueno tengo las temporadas Me faltan dos pero porque creo que no están todavía para comprar Mira que bonita Dios mío Esta fue mi infancia Todos los veranos veía a cena en la tele Si alguien no ha visto esta serie Por favor que se la vea Lucy LOL Lucy LOL Always creo que se llama Bueno Lucy es la protagonista Esta mujer es una diosa por así decirlo En este todavía lo tengo presentado Pero vamos Increíble Y que conseguí hace poco El juego de la Playstation 1 Aquí está bomba Próximamente voy a subir un gameplay de este juego Así que pasar por mi canal Próximamente porque tendréis gameplay de este juego Pues hasta aquí unas de mis cositas que son chachi Ah mira Tengo también Para el que le guste el señor de los anillos Tengo el anillo único Un anillo para atraerlos a todos Un anillo para amarrarlos en las tinieblas de Mordor Y el chochinabi pistachi Y también para los que les guste Harry Potter Tengo las relicas de la muerte Espero que les haya gustado este tag de las cosas chachi Gracias Okul por taquearme Y ahí van los nominados Nominó a ti Si si a ti A ti que te quedes hasta el final de mis videos y me ves Pues te voy a nominar Para que abajo en los comentarios Dejes que son para ti Cosas chachi Así que ya sabes Tú Estás nominado Pobichón de flor Nos vemos muy pronto Ángel Defender Light Suscríbete, compártelo y dale like Y huiches Bienvenido a saltar De las cosas chachis Ángel Defender Light Si te ha gustado Suscríbete, compártelo y dale like Yo es que no me lo pensaba Yo es que no me lo pensaba Taba dos veces Yubi test Sabía antes de navidad que todo el mundo debería tener esta película en casa Vérsela todas las navidades y todo Halloween Defender Light Si te ha gustado Suscríbete, compártelo y dale like Que es que no me lo pensaba 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 ¡Ah!